Un equipo de inspectores ha seguido de cerca la prueba piloto del plan de peatonalización del casco viejo de Bilbao y los datos hablan por sí solos. En hora punta de carga y descarga, el número de vehículos ha disminuido de 600 a 400. Para nosotros esto es un buen dato. Las personas se han concienciado, la experiencia piloto funciona. Entre los cambios, la apertura de nuevos accesos, la ampliación de zonas de carga y descarga y la reducción de horarios y de límites de velocidad. Hubo unos días que estuvo bien, la gente se lo tomaba en serio, pero ahora últimamente vuelve a ser un desmadre. No, no me parece bien lo que han hecho, creo que se podía hacer de otra forma mucho más cordial. Pues ahora funciona mejor, antes era un caos. Si queremos tener peatonal también tiene que ser así, es un poquito complicado la verdad. También se ha observado que el 90% de los vehículos no llevaba la tarjeta que concede el ayuntamiento para poder circular y estacionar en la zona. Analizados los datos obtenidos durante los cuatro meses que ha durado la prueba piloto, el ayuntamiento pondrá en marcha nuevas mejoras este mismo mes con el objetivo de que el tránsito de vehículos siga reduciéndose aquí en el casco viejo de Bilbao. Habrá más control policial y se sancionará a los vehículos que incumplan la señalización o que circulen sin tarjeta. Además, los horarios serán más flexibles para los residentes.